Estamos de regreso en Zona de Confort, antes de continuar te invito a que nos visites en nuestro portal en la red www.zona3.mx Aquí podrás mantenerte informado con los detalles de los acontecimientos más importantes generados en el ámbito local, nacional e internacional Información fresca y veraz actualizada minuto a minuto Aquí mismo puedes consultar también todo lo referente a esta propuesta radiofónica, los conductores, los horarios, programas, temáticas, así como las promociones Todo esto al alcance de un clic www.zona3.mx A menudo nos planteamos retos o metas que sin querer quedan a medio camino Planificamos actividades o tenemos compromisos que cumplir que postergamos una y otra vez La pereza aparece haciéndonos sentir que ya no hay ganas de seguir adelante con lo empezado O como dice el famoso dicho popular, dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy Detrás de esta actitud repetitiva existen distintas causas, cada persona tiene las suyas Entenderlas es fundamental para vencer esta limitación que muchas veces resulta frustrante Estas son algunas causas de la pereza La falta de motivación Automotivarse no es sencillo Requiere de mucho entrenamiento y constancia Por ello caer en el aburrimiento es muy común si sentimos esta desmotivación prolongadamente Este patrón de conducta suele ser construido en la infancia Por ello al llegar a la edad adulta cuesta tanto cambiarlo Aún así es posible hacerlo El no considerarse suficientemente preparado para tal o cual actividad Por falta de confianza en uno mismo, por no sentirnos lo suficientemente buenos o valiosos Postergamos aquello que aunque queremos, creemos que no estamos preparados para llevarlo a cabo La acción en sí conlleva malestar psicológico o emocional Derribar los muros internos no es tarea sencilla Por lo que aquello que nos obliga a enfrentarnos con nuestros miedos internos Será probablemente postergado una y otra vez Un ejemplo es el estudiante que cuando acaba la carrera Posterga su salida al mercado laboral porque no se siente preparado El no obtener un beneficio inmediato Si esperamos que los resultados de nuestros esfuerzos sean rápidos La desmotivación llegará con seguridad La trampa del deber Cuando decidimos que deberíamos hacer alguna cosa Realmente nos estamos diciendo que tenemos que llevar a cabo la acción Pero no necesariamente ahora Por lo que es importante aprender a utilizar la palabra quiero en vez de debo Y una última, enfermedad o malnutrición Patologías relacionadas con la depresión conllevan a profundos estados de desgane Además, la falta de nutrientes necesarios trae consigo malestar físico y psicológico Generando el desinterés que conlleva la pereza Aprender a reconocerla La pereza se puede manifestar con múltiples máscaras La menos útil y más común es retrasar la acción o sustituirla por otra más cómoda Nos autoengañamos basándonos en la idea de que debe darse las condiciones ideales Para llevar a cabo nuestro cometido Sin darnos cuenta que quizás estas condiciones no se den nunca Con frases como Hoy no me apetece No me siento lo suficientemente preparado aún O empezaré el martes que viene El mes que viene O el año que viene Continuamos con nuestra actitud de autoengaño Sin detenernos a pensar que lo más importante es dar el primer paso ¿Empiezo hoy? Perdemos mucho tiempo que no se recupera Sintiendo que quizás estamos desperdiciando nuestra valiosa vida Por ello, una vez irreconocidos los motivos de nuestra pereza Empecemos hoy a gestionar nuestro cambio Existen distintas formas para alcanzar la automotivación Despertar nuestro cerebro y mantenerlo entretenido Aumentará nuestras ansias de descubrir el mundo Lo primero es hacer la lista con las cosas que deseamos obtener Y empezar a trabajar de una en una Empezando por aquellas más sencillas que ocupen menos tiempo Para esto es necesario establecer un límite de tiempo Para llevar a cabo la acción en cuestión También resulta interesante buscar frases O canciones que nos motiven y levanten el ánimo Además de compartir nuestras intenciones con otras personas Que nos ayuden en nuestro proceso Otro paso más es premiarse a uno mismo Cuando cumplamos cualquiera de estos logros Detenerse a reflexionar sobre esa sensación Que nos produce la inactividad Es necesario para vencerla Además es muy importante no olvidar nunca las metas a alcanzar Está demostrado que ante situaciones difíciles La mayoría de los seres humanos Somos capaces de luchar contra las vicisitudes Sin embargo, cuando la vida se convierte En una sucesión de días parecidos Se instala frecuentemente la dejadez que implica la pereza A menudo consideramos que somos así Y que no hay remedio para cambiar esta actitud Sin embargo, sí que podemos Lo importante es empezar a creerlo El tiempo pasa y no se detiene Y no se detendrá La pereza anula la conciencia Impidiendo nuestro despertar a la vida Por ello, comencemos hoy con el cambio No mañana ni la semana que viene Porque generalmente el más tarde Suele volverse nunca Y llegando a la parte final de nuestra emisión de Zona de Confort En este martes lo vamos a hacer despidiéndonos con una propuesta musical Una sugerencia auditiva Se trata de la propuesta de Ben McLean Quien bajo su alter ego cassette club Acaba de publicar un nuevo sencillo Se trata de Canwick Talk Un adelanto de su inminente álbum debut Programado para el mes de septiembre Mientras se llega la fecha Nos deleita con este track De refrescantes sonidos nu disco Machacantes líneas de bajo Y samplers vocales Y es precisamente lo que escuchamos de fondo Y con lo que dejamos para acompañarte En este momento de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!